Quiero que te olvides del pasado Y vivamos el presente No quiero que menciones a ninguno de tu gente Acuérdate muñeca Cuando era chiquitita Yo te cogía la mano Y te decía vida mía Ya, 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 ya No, 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 no llores más No, 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 porque te quiero No, 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 que un torbellino de pasión Se abre en el cielo No, 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 no llores más No, 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 porque te quiero No, 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 que un torbellino de pasión Se abre en el cielo Dime lo que sientes cuando estás conmigo Dime lo que quieres, dímelo, mi amor Tú sabes de sobra que eres mi delirio Y la única dueña de mi corazón Pero te voy a advertir Que por mucho que te quiera Nunca te burles de mí Que puedas ser compañera Que nunca seas feliz Con otro hombre cualquiera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó con nuestro amor? Es que te has cansado de mí Yo te pediré perdón, perdón si alguna vez te ofendí Si te marchas de mi vera vas a saber lo que es bueno No encontrarás quien te quiera tanto como yo te quiero No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanito bueno, mira que soy tan oitanito fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanito bueno, mira que soy tan oitanito fino No se debe decir lo que se piensa, lo que se piensa Pues pena tiene que dar Rai lo, la, 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 la Era una mujer cualquiera Rai lo, la, 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 la No se la debe худar A la ligera A la ligera Yo vi que lloraba, lloraba y caía, maldiciendo al hombre que tanto quería Porque fue engañada, cuando era una mía Yo vi que lloraba, lloraba y caía, maldiciendo al hombre que tanto quería Porque fue engañada, cuando era una mía Por eso te digo aquí, que no se debe hablar de nadie Hay momentos en la vida, y aunque no quieras ser malo Hay personas que te obligan sin evitarlo, sin evitarlo Yo vi que lloraba, lloraba y caía, maldiciendo al hombre que tanto quería Porque fue engañada, cuando era una mía Yo vi que lloraba, lloraba y caía, maldiciendo al hombre que tanto quería Porque fue engañada, cuando era una mía Yo vi que lloraba, lloraba y caía, maldiciendo al hombre que tanto quería ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video